Han pasado tres días desde que el cadáver de la mujer fue encontrado aquí en este hotel de Miami Beach, pero la policía no ha dado mayores detalles oficiales sobre esta muerte. Sus compañeros de trabajo aún están consternados y una de sus amigas, quien alertó a las autoridades sobre su desaparición, habló hoy en exclusiva con nosotros. Son las últimas fotos de Marelvi Ruiz Lara, de 47 años. La mujer hallada muerta en una habitación del hotel Sherry Frontenac el martes. Las imágenes fueron tomadas por sus compañeros de trabajo el sábado sin saber que sería la última vez que la verían con vida. Estaba todo bien, le hicimos una pequeña despedida porque ella ya no iba a trabajar más allí. Y todo lucía normal, nunca pensé que podía estar ahorita en esta situación. Fue Marlene y su amiga y compañera de trabajo quien alertó a las autoridades sobre la desaparición repentina de la mujer de origen colombiano, con quien había hablado hasta el domingo, dos días antes de ser encontrada muerta. En medio del desespero de los hijos, que ellos tenían el contacto mío, el día lunes que no lograron comunicación con ella, el teléfono apagado, entonces yo lo único que pude hacer fue llamar a la policía para que viniera hasta el lugar y que investigara de verdad a fondo porque ya habían pasado demasiadas horas. Marelvi Ruiz Lara fue hallada en la habitación donde desde hace meses vivía junto a su pareja, quien amigos y familiares identifican como Ricardo Mesa de origen cubano y quien según el hijo de la mujer se habría quitado la vida el martes durante una parada de tráfico cerca de Sarasota. El hombre trabajaba haciendo reparaciones en el hotel Sherry Frontenard. La verdad no, no sabemos nada como muy a fondo de él, eran las ocasiones que lo vimos, se veía una persona tranquila. El señor Ricardo Mesa como tal era una persona que era, por decirlo así, posesiva, era muy celosa, entonces no sé, de ahí parte de todo, de que nosotros pongamos como principal suspeito a él. La policía de Miami Beach continúa investigando el caso como un homicidio sin dar más detalles. Los compañeros de trabajo de Marelvi, con quienes trabajó hasta el sábado como ama de llaves, aún no asimilan lo ocurrido. Yo estos días de verdad siento que de pronto la voy a ver ahí en el hotel, que en algún momento ella va a salir con su carrito de housekeeping a buscarme. Esta investigación continúa en pleno desarrollo. Los hijos de la mujer están desesperados tratando de encontrar más respuestas sobre su muerte. Por ahora están tramitando poder repatriar su cuerpo hasta su natal Colombia. Yo soy Yesenia Hattie Barrett desde Miami Beach. Seguimos con más de Telemundo 51.